Oye mi gente, ¿no será que aquí en Colombia podrán sacar una ley que prohíba la venta de yuca, ñame, papa, plátano con esos megafónicos? Y es que yo no estoy en contra de que la gente salga y se rebusque porque todo el mundo tiene derecho a trabajar. Pero anteriormente ellos a pulmón pelado, sí, llevo la yuca, llevo el plátano, el que quiere comprar se levanta de temprano hasta esperarlo. Pero no, desde que dijeron cuarentena y vaina y COVID-19 como que pensaron que ya esa vaina como que nos iba a provocar sordera. Eso no nos ha provocado sordera, para que desde las 5 de la mañana estén todos esos vendedores de yuca, ñame, plátano, papa, piña, patilla, con esa bulla, con esos megáfonos. Esa vaina deberían prohibirla, está la gente en su teletrabajo, están los pelados haciendo sus tareas virtuales y de fondo siempre la espectacular música. A mil quinientos la mano, el platanito, la guayaba, el plátano, la maracuya. Eso qué es, unos cipotes de bulla que ya uno no puede echarse un sueñito hasta las 8 de la mañana porque están ellos desde tempranitico parqueados en la esquina. Y hay unos que ya ni siquiera lo dicen ellos, ya lo grabaron con una memoria para no estresarse. Ya lo grabaron y lo tienen ahí. Por aquí por mi casa hay uno que tiene grabado su vaina que dice, párense, va a duerme el mantanto que llegó el plátano. ¿Eso qué es? ¿Ah? Una falta de respeto con el colombiano. Una sola maricada va el pelo a responderle al profesor y lo que se oye de fondo es el plátano, la guayaba, el aguacate, el platanito. Así como yo digo, o sea, todo el mundo tiene derecho a trabajar y a vender, pero no tienen por qué venir con esos megáfonos. Eso es contaminación auditiva. Eso es un cipote bulla. Oye, yo veo que las palenqueras son una de las pioneras en esa vaina de vender frutas por las calles. Alegría y esas mujeres con unas voces espectaculares. Alegría con coco y anís, casera con... ¿Cuánto tú has visto una palenquera con megáfonos para cara a estos vendedores? Si es que esa vaina del coronavirus no nos ha causado sordera para estar con esa bulla desde temprano. Ay, con esos escándalos no. Y te apuesto que se acaba el COVID y ellos quedaron matriculados de vender con perifoneo. Ya ellos quedaron ya que ellos van a vender así con ese cipote bulla. Entonces yo hago un llamado para que esa vaina procuren de prohibirla. ¿Ah? Señor presidente, analice, analice para que vean.